En el verano de 1945, un buque estadounidense regresaba de entregar el arma nuclear que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. Esa sería su última misión. ¡No podemos permitirnos perder tantos hombres en la operación! ¿Qué significa tantos hombres? ¡Es mío! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Guardad las energías para luchar contra los tiburones! Exactamente, ¿cuál es el problema con el buque, señor? ¡Todo es fuera del agua! ¡Deprisa! ¿Cuánto tiempo llevan en el agua? No se lo puedo decir con precisión. Unas 72 horas. ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Quién está acabando con los rastros? El invasor. ¡Lo encontrarán! ¡Tenéis que creerme! ¿Qué vais a hacer? ¿Solo esperar? ¿No me entendéis? ¡Todos! ¿Qué vamos a hacer? Necesitaban culpar a alguien y tú eras el único que tenían a mano. ¿Por qué tardaron tanto en encontrarnos? Se toma esto demasiado a pecho, ¿no le parece? No conozco a nadie que no lo hiciera. Capitán, levántese por favor. Intentaron cambiar la historia, pero los supervivientes nunca olvidarían la verdad. Capitán, leeré las averiguaciones del tribunal en el... USS Indianápolis, misión suicida. Por los hombres del USS Indianápolis. Por los hombres del USS Indianápolis. Stacy Kitsch, Richard Thomas, USS Indianápolis, misión suicida. ¡Gracias!